Saludos fanáticos, bienvenidos a Time Out. Venezuela no pudo en el encuentro contra Canadá y cayó 82 por 62. El registro ahora de los criollos es de dos victorias por una derrota en la presente edición del Campeonato FIBA América 2015. Vamos a escuchar impresiones de Miguel Ruiz y Heiler Guillén sobre lo que fue el encuentro contra los canadienses. Un partido difícil, sobre todo ya se tornaba difícil en teoría por la parte de la altura de Canadá y el trabajo tenía que ser superlativo para ustedes en los internos de Venezuela. Sí, fue un partido que nos jugaron flagrante y nos llegamos muy bien a los balances y fue la ventaja que nos sacaron por eso. Se hizo los ajustes defensivos de Venezuela, incluso Canadá llegó a tener varias pérdidas de balón en la primera mitad y ahorita en el último cuarto, pero no se pudo, digamos, castigar en la ofensiva de este lado. Sí, sí, hoy la pelota nos entró como vieron, estábamos bien en la defensa, ajustamos, nos pusimos ahí por nueve, después se nos fueron arriba de nuevo y mañana será otro día. En cuanto al calendario, uno de los partidos más difíciles para Venezuela, ¿qué conclusiones sacan? Vamos a darle crédito a ellos, jugaron muy bien, bastante intenso, no nos la pusieron nada fácil, defendieron muy bien y nada, nos hicieron fallar, nos hicieron perder pelota. Son un equipo bastante rápido y nada, hay que pasar la página ya para el juego de mañana. ¿Qué deja este partido para aplicar mañana en otro grado superior para poder vencer a un rival como Argentina? Sí, bueno, los dos equipos son muy diferentes, mañana tenemos que tener mucha paciencia defensiva porque el equipo es totalmente diferente, estos corren más, el equipo de mañana mueve mucho más la pelota, entonces, bueno, hay que concentrarnos para mañana. Con estas declaraciones ponemos punto final al time out de hoy. Recuerden visitar nuestras redes sociales, Guaros BBC en YouTube y Guaros Oficial en Twitter y en Instagram para que sigan las impresiones de nuestra selección nacional de balonceto buscando un cupo a las Olimpiadas Río de Janeiro 2016. La cámara de Steven Sánchez y quienes habló Miguel Bastidas, nos veremos en la cancha.